¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente. Tendrás el link de Amazon de cada uno de los proyectores en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mejor. Y comenzamos con el número 5, el proyector Wimuse P20. Tenemos para ti este modelo con un precio que no logra superar los 150 euros o dólares americanos, el cual dispone de una resolución nativa Full HD de 1920x1080 píxeles, con compatibilidad para resolución Ultra HD en 4K. Gracias a su emisión de luz de 7000 lúmenes puede ofrecer una visualización bastante clara en casi cualquier espacio. Cuenta con una relación de contraste de 10.000 a 1 y una relación de aspecto de 16 a 9 y 4 a 3. La última tecnología de super color integrada en el proyector te permite disfrutar de imágenes con colores más ricas, vivas y realistas, con 4 veces más nivel de detalle que otros proyectores y también te ofrece una experiencia verdadera de cine. Entre más de 330 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas, una buena calificación dentro de Amazon. Continuamos con el número 4 de hoy, el proyector Wimuse S25. Comenzamos a bajar el precio en nuestra lista, hasta llegar a rondar los 110 euros o dólares americanos. Con este proyector de diseño sencillo, con dimensiones y peso reducido, pensado especialmente para que puedas transportarlo de una manera fácil. Dispone de conectividad Wi-Fi que te permite conectar tu teléfono inteligente de forma inalámbrica. Cuenta con una resolución nativa de 1280 x 720 píxeles y su compatibilidad con otras resoluciones alcanza los 1920 x 1080 píxeles, lo que te permite proyectar imágenes y video en alta definición para disfrutar de una mejor experiencia de visualización. Su brillo de 5500 lúmenes y relación de contraste de 6000 a 1 le permite ofrecer imágenes claras y un texto mucho más nítido. Y entre más de 480 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a obtener 4.5 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de Amazon. El número 3 de la lista es el proyector Wiimius K2, con un precio mejor que el del número 4. Este modelo no sobrepasa los 100 euros o dólares americanos, llegando a ubicarse como el más económico que traemos para ti el día de hoy. Es un equipo pensado para ofrecer una larga vida útil, logrando alcanzar hasta las 80.000 horas de uso, gracias a su resistente lámpara. Está equipado con una emisión de luz de 6000 lúmenes, por lo que es capaz de proyectar imágenes con una excelente calidad de visualización, tanto en ambientes iluminados como en espacios con poca luz. Por otra parte, también ofrece una resolución nativa de 1280 x 720 píxeles y es compatible con resolución de 1920 x 1080 píxeles Full HD. Cuenta con una relación de contraste de 8.000 a 1 y una gama de colores ultra ancha, lo que garantiza una reproducción clara y realista de los detalles. Entre más de 480 valoraciones, este modelo ha llegado a obtener 4.6 de 5 estrellas en promedio, una excelente calificación. Hey, comentanos si has tenido alguna experiencia con esta marca. Y seguimos con el número 2, el proyector Wiimius K3. Subimos considerablemente el precio hasta llegar a rondar los 230 euros o dólares americanos. Con este modelo que ofrece compatibilidad con una amplia gama de dispositivos como teléfonos inteligentes y tabletas, gracias a sus entradas VGA y HDMI. Cuenta con una resolución nativa Full HD de 1920 x 1080 píxeles y con un soporte para 4K. Es un dispositivo de tamaño reducido que tiene un peso de apenas 2.5 kg y ofrece un nivel de brillo de 7.500 lúmenes, que junto a su relación de contraste de 10.000 a 1, le permiten ofrecerte la mejor experiencia en casi cualquier espacio. Gracias a su tecnología de mejora de píxeles puede ofrecer un color mejorado y entre más de 390 valoraciones de compradores, también ha llegado a acumular una muy buena calificación de 4.6 de 5 estrellas en promedio en Amazon. ¡Hep! Que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestro ganador de hoy es el patrón proyector Wimuse K1. Con un precio aún mayor que el del modelo anterior, este proyector supera por poco los 280 euros o dólares americanos, quedándose con el puesto del más costoso de nuestra comparativa. Cuenta con un elegante diseño disponible en color negro y pone a tu disposición diferentes entradas, como HDMI, AV y USB, para conectar diferentes tipos de dispositivos. Es capaz de proyectar una pantalla con un tamaño máximo de 50 pulgadas y ofrece una relación nativa Full HD de 1920 x 1080 píxeles, con un soporte para resolución 4K. Por otra parte, también tiene una muy buena emisión de luz de 7.600 lúmenes, tiene conexiones inalámbricas por Wi-Fi y Bluetooth, que te permiten conectar dispositivos sin necesidad de cables, y entre más de 560 valoraciones de compradores, ha llegado a acumular 4.8 de 5 estrellas en promedio, una calificación brutal por lo que lo hemos elegido como el mejor para la lista de hoy. Recuerda que solo si quieres echarlo un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. ¡Un saludo!